Pero aquí está en negro, ¿no? A agregar... No, 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 ya tú no tienes que hacer nada No tienes que hacer nada Métete en el juego ¿Se ve? Espérate ya porque te hablaba bien Espera Primero tienes que pasarme el link Y métete en una custom Sí, es verdad Ya El link ya no te lo pasé Pues aquí está Yo estoy por ahí Estoy en mierda A ver Ah, pero... No, dejé a mí por favor Ah... Ah... Un coño, pero no me sale A mi perfil Mi cuenta, ¿la ves? Mi cuenta Ah, no, es en YouTube YouTube ¿Qué reator estudió, ah? Aquí estoy Mira Cultified Toplan, papá Mariko, aquí sale lo que yo hice A agregar A agregar A agregar Captura ventanas Captura... Los monitores Mamá, mamá, tú eres el que estás hablando ahí en el video, y yo, ya mamá, mamá. Salen en negro, borico. No, 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 ya, detén la emisión. También pueden hacerse en el Twitch, maripa. Borico, me confundo lo que me estás diciendo. Ya, también pueden hacerle en Twitch, Iska. Vale, mira, pero espérate. Le doy aquí, ajá, ¿dónde estoy ahora? Mira, mira, mira. Vale, dale click ahí. Ajá, agregado. Pero es que no veo, no tienes compartida tu pantalla. Déjame compartir tu pantalla. Sí, espérate. Mira, ya está, ya está, me grabó la música, abogón. Compartida de pantalla se te laguee, bueno. Ya, ya, espérate. Ah, pero es que ¿dónde le doy pan independencia, pues? Estoy en creador de estudio. Bueno, pero es que le diste iniciar tu emisión. No, ya, bueno. Sí. Si ya le diste iniciar tu emisión, ya ya te está transmitiendo. Ajá, pero ¿dónde te pasa? Pásate el link, mamá, güey. Pásame el link de tu canal. ¿El link de mi canal? Arriba, hazte la URL de tu canal. Arriba, arriba. Aquí está. Cuando tú hagas streaming, tiene que aparecer ahí, seguro. Ahí está. Listo, ya estoy viendo tu streaming. Sí. Ajá. ¿En dónde, güey? Aquí. ¿Dónde le doy? ¿Cuál? Aquí está, además. Ajá. Pero se está viendo todo. ¿Lo que hago? No, mamá, güey. Eso es lo que dice ahorita. Hace 21 minutos. No, ahorita. Pero no sé. Pero es que si no le di que se viera todo. Ve el chat, ve el chat. Ah, ¿dónde está? ¿Cuál chat? ¿Dónde? Aquí. Métete en el link que me pasaste y te vas a dar cuenta que estás en vivo. Pero ¿dónde, mamá, güey? Compartí pantalla, Magín. Perdón, ponte a jugar un custom. Pero es que yo quiero ver lo que se ve ahí. Mamá, güey, métete en un custom primero para que puedas ver. Oh, bueno, ok. ¿Se está viendo? Pero ¿por qué, güey? Ahora le sale la interfaz de Loli Aminope. Tengo que meterme en una custom. Métete en la custom para ver. Ya, que esa mierda se la guía, marico. La custom. Me dice que recuperando datos de él. Aquí, pues. Y enseñando a jugar a los votos. ¡Que empiece el combate! ¡Quieres! ¿Ya entraste en el cruzón? Si, te vienes Pero es que me saliera el simbolo de en vivo Y no me sale Aquí en el canal ¿Viste? Si te hubiera de verdad transmitiendo ¿Qué te dice el canal? No me sale nada, marico Me hice la actividad reciente Hace 21 minutos el video que grabé Vale, dale Vente esto en el juego Ya me metí, marico Bueno, espera Ahora Pero es que si no me pasas el link de lo que tú estás viendo, cabrón Marico, yo te dije el link que tú me pasaste de tu canal Ese link, pues Ahí, entra en ese link Mira, ahora sí me sale 170 de pingón Ve, ahora me parece que estás cargando la partida Un 3 vs 3 Marico, 2, 190 de pingón, pero ¿por qué? Mira que subió el ping, marico Sí, creo que es porque Sí, marico, debe ser por eso porque afecta la subida Sí, marico Sí, marico Marico, ¿no es el link que te pasé o no? Sí, cara Ahora sí, ahora sí Marico, ¿eh? Estoy viendo el video ese de antes Estás loco, marico Yo estoy viendo el video ese de antes Sí, marico Está con rondo Pero no se la vea Marico, ¿no es el link que te pasé o no? Sí, cara Mira, pero está bajando el ping, marico, ¿eh? Estoy viendo el video ese de antes Estás loco, marico Yo estoy viendo el video ese de antes Está con rondo Y ahora Ahora se ve Estoy viendo, pero acuérdate que yo no te estoy viendo en vivo Él tiene un delay como de 10 segundos Coño 191, 192, pero tiene que ir como al ping, marico Se han eliminado sus videos Es arrecho, marico A ver si con el internet de Venezuela me da rechaza acción Está mal, sí, marico Está mal Voy a tratar de poner esto en mejor resolución ¿Y si le bajo la calidad al streaming, marico? ¿Por qué me baja el ping? No puedo De al rumble de mierdita ¿Cómo dices tú? Si le bajo la calidad al streaming Puedes bajarle Yo creo que sí puedes, marico, lo mejor Y te bajaría un poquito el ping Pero se ve en muy buena calidad Llega hasta 720 Que es HD Imaginarte Pero se ve muy, muy nítido Si se ve nítido Si se ve bien, pues Pero entonces Pero si se ve que se te lavea un poco Sí, pero Entonces hay que ponerlo en 360, marico O en 240, una huevo Espérate para ir para el streaming Para revisar Eso tiene que... En cada puerta en el cielo ¿En qué parte le daré, pa' ver? En configuración, editor de escena Editor de escena Configuración, video, video será Que mariquita la mariquita Voy a ver quién tiene teléfono en la D Vale ¿Cómo? Escribiendo que tienes teléfono en la D Casi todos lo usan así, marico En casi todos no, marico Hay una diferencia de 50, 49, 51% Creo que es la B En alrededor del mundo Así que No tiene un patrón Pero casi todos los jugadores profesionales la usan así, marico Mardito, voy de mierda Decime dónde es caliente Cambio la calidad, ma hueva Ya va Rumble está roto ahorita ¿Qué? Rumble Digimon Rumble, ¿te acuerdas? Digimon Rumble, la niña ¿Tú los llevaste a jugar? Ah, sí, claro ¿Tú tuviste play, marico? Claro ¿Sí? ¿Qué play tuviste? Claro De ellos, ¿no? De ellos, ¿no? ¿Y el 2 no lo tuviste? No Yo no sé qué es el 2 Yo tuve hasta el 2 nada más, marico De ahí, no Comprue después de ahí Digimon Rumble, una niña Jajaja El aborto es favorito, marico Si me saliera un pin aceptable, coño A ver Si me saliera un pin aceptable, coño A ver Si me saliera un pin aceptable, coño Yo he visto streaming y eso, mamá No, pero si supieras que por alguna razón El streaming cuando sale alto Este, yo creo que eso también tiene un bug Porque yo he visto profesionales que juegan y no se quejan del pin, marico Y les aparece un pin de 200, pero yo creo que eso tiene que ver con el Con el vergo este No, pero si Ya estaba Más de ahí Madre de la tarea Más de ahí Sí Marco Más de en junio L-15 De queUR Si Si Ya tu la tienes Si Mamá No me la ves Y ¿Quién fue el que te la dio? Esa me la regaló el EF Eh F Ruben, te llevo la de Nautilus, ¿no? Me ha dado la de Nautilus, la de Vladimir Explotador, vale Calma No, esas dos creo que esas son Ya, ya te puedes salir, marico No te bajas el ping No, no, no No me bajas el ping, hermano Tenemos que ver como Como se comparten Ok Tiempo de buffer Bueno, voy a darle